¿Cómo se gesta la revolución universitaria del 18? Cuando se gesta la revolución universitaria del 18, lo que buscan es la conjunción entre la universidad y la sociedad. La forma que tenemos de llegar a la sociedad desde la universidad es la extensión universitaria. Esta extensión universitaria permite una suerte de sociedad entre el pueblo y la educación universitaria, los intelectuales de la educación superior, para poder volcar lo que se gesta en la universidad en la sociedad. No solamente en estas asignaturas, desde salud podemos hacer muchas cosas para llegar a la sociedad y así cumplir con esto que proponía la reforma universitaria de la extensión universitaria. Y precisamente la extensión era el valor principal, a mi entender, de la reforma. Porque si nosotros pensamos que los estudiantes revolucionarios de Córdoba lograron el apoyo de la Federación Obrera Argentina, esa es una conjunción ya entre la universidad y el obrero. Ese ya es el primer paso a la extensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!